El Aula de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València ha organizado la jornada Las necesidades educativas y especiales de los niños y las niñas con altas capacidades intelectuales. Una sesión que ha contado con la colaboración de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, la participación de asociaciones de niños y niñas de altas capacidades, así como la de profesionales del campo de la psicología y la educación. Es una realidad que ha de ser abordada desde el ámbito educativo y la escuela pública tiene que haber una labor primero de detectar y después de que ese niño y niña se desarrolle intelectualmente y educativamente en lo que es la propia escuela. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis López, ha sido el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de la jornada. El sistema educativo ante las altas capacidades intelectuales en la infancia y la adolescencia. Hacia la protección constitucional del talento. En ella ha recordado que la Constitución española recoge tres preceptos. En el artículo 10, el concerniente a la dignidad y el desarrollo de la persona. El 27, el derecho a la educación. Y el artículo 39, la protección de la familia. Pero López ha apuntado a la necesidad de incorporar uno más. Falta un artículo 27, un décimo que voy a proponer esta tarde sobre la protección constitucional del talento en todos los centros educativos del Estado y por supuesto de cada comunidad autónoma. Por su parte, según han señalado los expertos y las expertas que han intervenido, es imprescindible ser rigurosos en la detección de las necesidades del alumnado. De esta forma podrán realizarse intervenciones más ajustadas a las características particulares de quien sobresale por sus altas capacidades intelectuales, ya que existen perfiles diferenciales y estos han de ser evaluados. El paradigma actual contempla muchos subtipos y también muchas diferencialidades entre las propias personas con altas capacidades. Entonces siempre se ha conceptualizado la alta capacidad con la sobredotación, la sobredotación es un perfil, pero el resto de perfiles también tienen que ser detectados, evaluados y que cada uno se le dé la oportunidad de poder desarrollarse con éxito y llegar a su etapa adulta lo más sanamente posible y teniendo derecho a que se les dé una educación individualizada y correspondiente a ese perfil de inteligencias que tenga la persona. Es por ello que el sistema educativo debe estar preparado para prestar ayuda al alumnado que presente una serie de necesidades específicas, pero también lo ha de estar la sociedad.